Para controlar el sobrepeso, uno de los procedimientos endoscópicos que hoy tenemos disponibles es la colocación del balón gástrico. Ese control del sobrepeso nos va a ayudar a reducir riesgos ante un eventual contagio. Y es muy importante que ese procedimiento sea muy seguro también al momento de su realización. Es por eso que la masca, la 4Sage Mask, nos va a permitir llevar a cabo el procedimiento con toda la bioseguridad, no solo previniendo la dispersión de aerosoles, sino también mejorando todo el apoyo durante la sedación. Cuatro puertos tiene la máscara, uno de oxigenación, el segundo puerto tiene un filtro antiviral y los otros son los dos puertos de trabajo que vamos a utilizar para colocar el balón. Por el tercer puerto va a pasar el balón, el balón pasa enrollado. Una vez lo tenemos en la garganta, iniciamos el acompañamiento con el endoscopio, vamos descendiendo a través del esófago, bajo visión directa. Llegamos al estómago al punto en el cual lo queremos colocar, por eso es tan importante el acompañamiento endoscópico. Una vez está en su sitio, iniciamos el llenado, el volumen de llenado va a variar entre cada caso, dependiendo el paciente, entre 400 a 700 centímetros cúbicos. Vamos haciendo el llenado, miramos la relación para establecer qué volumen debe tener, la relación entre el balón y las paredes del estómago, permitiendo una área por donde va a pasar el líquido y el alimento. Una vez hemos completado el llenado, retiramos, sellamos la válvula y retiramos el catéter de llenado. Entonces, es muy seguro el uso de Forsyth Mask en todos los procedimientos endoscópicos y este era un ejemplo de cómo colocamos un balonazo.